La Tierra Hola, Manuel, ¿cómo estás? Hola, Xerife ¿Vos dónde estás? Estoy acá en Botafogo, Río de Janeiro ¿Nos podemos desbalear? Ok, bueno, ya voy para allá Listo, listo, chau ¿Qué es donde hay? Voy te matar va-re-estar va-re-estar ¿Qué es donde hay? ¡Voy te picar! ¡Voy te picar! ¿Dónde hay bombas a subir? ¿Dónde hay subir los dentíos? Todo trampa que roba luz, automaticamente a confíos El tiempo que yo fui ausente, muchos intentaron confundir El militar da patrita que tengo, las rimas que yo hago en el momento Muchos roban para cantar en elenco, son rapazes y coincidiendo Si te apobreces que yo m***o, muchos no cantan por amor Si estamos a cantar por dinero, vengan de forma imprevisible Todos quieren aparecer, por eso es que Dios es invisible ¿Qué son de? ¿Qué son de? ¿Qué son de? ¿Qué son de? ¿Tóca danza? No va, toca mexer, va a medirá, toca curtir Esta danza no me suprir, ahora lida, ahora lida, ahora lida DJ se mora a tocar, velo que son de la noita doza ¡Agoora! ¡Vai te picar! ¡Vai te picar! ¡Vai te picar! ¡Vai te picar! ¿Qué son de? ¿Vai te matar? ¡Vai te matar! ¡Vai te matar! ¡Vai te matar! ¡Vai te picar! ¡Vai te picar! ¡Vai te picar! ¡Vai te picar! ¡Qué son de! ¡Vai te matar! ¡Vai te matar! ¡Qué son de! Y! ¡Tropar ese enorme no me lo game! ¡Bato ese sí, this is my name! ¡Cario compas tu nuestro pide! ¡2001! ¡Renover! ¡Ayúdame! 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 Hola, Sheriff! Hola, Sheriff! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy acá en Botafogo Estoy acá en Botafogo ¿Vos también? ¿Vos también? ¿Vos también? Bueno, vamos a bailar entonces, hagamos un video ¡Ah, bueno! ¡Vamos a bailar entonces! ¡Está muy caráctico! ¡Ah, está bueno! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! Disculpa, disculpa! ¡Ok! ¡Vote, no!